Sigo mi camino Con todo una vez más cuando llega el momento de amar Y así es que vivo yo Entre finas y flores Enredado en amores Tengo mi corazón Cantando es como voy Desaflando las peñas El vestido de aquella Para el foresto Caí de nuevo en la tentación Para cuando llegue la edad del sentimiento Tengo en mi espinaje Otra desilusión Un sueño que cambió al hacerse realidad Enredado en mi luz entonces Y ahora solamente oscuridad Lo que amaba De repente se va Sé que por momentos He viajado solo en este tren Y seguí adelante Con el tiempo tuve que aprender Si he caído A ponerme Entre finas y flores Enredado en amores Tengo mi corazón Tengo mi corazón Cantando es como voy Desaflando las peñas Me despido de aquellas Las que causan dolor Llegadas en mi corazón Ya enredado en amores Ya enredado en amores Ya enredado en amores Me despido de aquellas Otra desilusión No podré abocarse Lo que ya está hecho Porque aunque he equivocado Fue mi decisión ¡Gracias!